640 socios cooperativistas decidieron el pasado sábado el futuro más inmediato de la cooperativa agrícola de Rute en una jornada electoral que se llevó a cabo a lo largo de todo el día. Los olivareros hicieron una doble votación para elegir si seguir formando parte o no de DECOP y para decidir si fusionarse con Almazaras de la Subbética. Para el control del proceso y recuento se contó con la notaria de Rute Inmaculada, Hidalgo. Con más del 90% de los votos emitidos, los socios optaron mayoritariamente por salir de DECOP y fusionarse con Almazaras de la Subbética. Han coincidido exactamente los votos emitidos en el listado con las papeletas y con los sobres. 640. En ese sentido no ha habido absolutamente ningún fallo. Así lo corroborará al señor notario en acta. En cuanto a la primera pregunta, que es la relativa a la salida de las cooperativas de segundo grado de COP, a la que estamos asociadas, pues de los 640 votos emitidos ha habido 588 a favor de la salida, 44 en contra de la salida, 7 abstenciones y un voto en blanco de los 640 votos emitidos. Con lo cual, el resultado necesario de la mayoría reforzada para la salida eran dos tercios de los votos emitidos y se ha conseguido un resultado de más del 90% de los votos emitidos. Con lo cual, la salida de DECOP es lo que los socios han opinado. En cuanto a la segunda pregunta, la relativa a la fusión con la masora de la Subbética, pues igualmente de los 640 votos emitidos ha habido a favor de la fusión 581 votos y en contra de la fusión 53 votos y 6 abstenciones. Con lo cual, también el número de SIE supera el 90%. El presidente actual de la cooperativa ha recordado la situación actual del campo. Ante la situación complicada en que se encuentra el sector y especialmente esta cooperativa, por el abandono de muchos socios que se han ido a otras cooperativas a descargar y demás, entendemos que lo que el Consejo Rector planteó a los socios ha sido algo que los socios han entendido y que han aprobado por una amplísima mayoría. Ha sido un proceso en el que los socios han estado informados. Al menos durante dos asambleas se ha hablado de este asunto, al menos también en otras dos juntas preparatorias. Al menos ha habido tres reuniones informativas, más otras dos reuniones informativas que también hizo DECOP, que está en su derecho, en el Hotel Miradores de Rute. Y algo fundamental en estos tiempos de pandemia en que estamos viviendo, ¿no? Y es de verdad, de verdad, de corazón, daros las gracias a los medios de comunicación locales que siempre habéis estado abiertos a que quien quiera expresarse, tanto a favor como en contra, pues lo haga en los medios de comunicación locales con total libertad. Porque pienso que esta información de los medios de comunicación, dado que mucha gente no quiere salir mucho, o en fin, pues entiendo que la información de los medios locales ha sido imprescindible, digamos, y vital para que todos los socios tuvieran conocimiento de este proceso, ¿no?, y de lo que se pretendía. Entonces, como digo, ha habido asamblea, ha habido juntas preparatorias de socios colaboradores, ha habido reuniones informativas, pero creo que en este caso el papel de los medios ha sido absolutamente fundamental, teniendo en cuenta que la cooperativa de RUTE tiene en torno a 1.190 socios comunes y en torno a 580, 570 socios colaboradores. Y en este sentido tengo que darles las gracias de todo corazón a los medios de comunicación porque creo que nuestro trabajo ha sido fundamental en este proceso. No obstante, aún faltan algunas semanas hasta que todo esté completamente concluido. Gracias. 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 Gracias.